Y a nadie divulgaré Luz de pasión ardiendo en llamas Ven que hoy te invito a ser muy fiel Tú me gustas más que la miel puesta en mi boca Cuando yo te veo, el deseo se me agota Te imagino tan que la mente se me agota Solo debes usar todo lo que me provocas tú Ay, que hoy te invito a ser un fiel Y a nadie te invito a ser un fiel